7, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Seguimos como canto En este momento la próxima participante Fana, Fana buenas noches aquí al micrófono Buenas noches, gracias por la invitación ¿Cómo se llama la canción que va a cantar? Los Espejos ¿Y usted la escribió? La escribí yo ¿Y usted trabaja, estudia? Trabajo, estudio, soy masajista, soy cantautora Y actualmente me dieron una beca En la Universidad de Berkeley en Valencia Y me voy allá a estudiar voz ¿De qué es la beca? ¿De voz? De voz ¡Guau! Usted sabe que allá no entra todo el mundo Así es O sea que lo que viene ahora ¿Está lista Fana? Claro ¿Estamos? Claro que sí ¿Cómo canto con ustedes Fana? Gracias Ahí están los Espejos Tentándome de lejos Y yo que no me había mirado antes Me atreví Ahí están los Espejos Susurrándome de lejos Que el más bello poema Es mi propia piel Ahí está el deseo Enredándose en mi pelo Mirando con cuidado Los Espejos Traigo desnuda el alma Ay, 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 ay Traigo desnuda el alma Ahí están los Espejos Ahí mirándome de lejos Creyendo en mi Desde el primer reflejo Y ahora vuelo El aplauso Para Me encantó Gracias Mucha suerte y felicidades Suerte por allá por España Gracias, bendiciones Está muy bien, gracias Vaya a su posición porque en este momento Llamo al próximo participante Cáenos Cáenos, venga Venga para acá mi amigo Coja ahí el micrófono Venga para acá mi amigo Cuénteme ¿De qué polos usted? Yo soy de Cagua De Cagua ¿Y qué va a cantar hoy? El tema de mi propia autoría Se llama El Camino ¿El Camino de qué se trata? De los Caminos del Señor O sea, de su comienzo ¿Está yendo a la iglesia ahora o está? Sí, eso es correcto Perseverón Soy ministro de la música urbana Soy comediante Soy masajista Entrenador De todo un poco Usted es multiuso Eso es correcto Como a les DJ Que hacemos de todo Hay que hacerlo Hay que hacerle todo Claro que sí ¿Estamos listos? Papi, estamos listos Zumba Me voy porque este Lo dejo Me roba el show Me roba el show Con su palma El camino no fue fácil El camino fue difícil Es que nunca se detuvo Es que siempre se mantuvo El camino no fue fácil El camino fue difícil Pero nunca se detuvo Es que siempre se mantuvo Déjame contarte Déjame contarte Permíteme la historia Ya que todos los sucesos A él le da la gloria Muchos milagros hacía Muchos milagros hacía Durante su travesía Y al pasar de cada día Algo lo distinguía Del caballero quiero hablarte Del caballero quiero hablarte Del cual vino a demostrarte Que puede liberarte Que puede sanarte Y vino a salvarte Del caballero quiero hablarte Un amor exorbitante Murió de manera impactante Para limpiarte Al instante El camino no fue fácil No El camino fue difícil ¡El aplauso! Eso Gracias, hombre A ti, gracias por la oportunidad Pasa por ahí por su lugar En este momento Invito a todo el público Que entre a telemundopr.com Y vote por su favorito Todos hoy han estado espectaculares Hay 200 dólares para el ganador Entra ahora mismo a telemundopr.com Y quiero un fuerte aplauso Para todos ellos Gracias, muchachos Y miren quién está ahí Dímelo, Tati ¡Para oírlo! Dímelo, Tati Le entregué hoy a Alexandra Tu regalo Ah, lo entregaste Sí me dijo que tú le regalaste Un muñeco Que pasaste por allá El otro día le llevaste Un almuerzo Tú nunca me has traído almuerzo A mí y Alexandra Fuentes Sí, ¿sabes? Espérate, espérate Venga acá, ayudante Venga acá Venga acá ¿Cómo que yo no te he traído? Mira, aquí tienes el peluque Ay, mira mi peluche Y Adolfo ¿Dónde está Adolfo? ¿Dónde está Adolfo? Adolfo, mira Tatín nos trajo peluche Mira, para que no diga Alexandra tenía peluche De Tatín y de nosotros no Para ti, con cariño Con cariño Bueno, Alex Nunca dudamos de vos Nunca Nunca, nunca Mira, el teléfono 787-313-1714 Aquí tengo a la novia mía eterna Un saludito a Jexiel Rivera Vega A Candy Y a Keliani Keliani te salude Para que no diga que no te salude Aquí estamos con Adolfo Mira, mira qué linda está Alejandra Mira, Alejandra Gracias por haber estado con nosotros Toda esta temporada Que nos traía comida Comíamos bien chévere La pasada bien Así, Alejandra Y me voy ahora Gracias a AT&T Ay, ¿cuánto hay, productor? 100 dólares con AT&T Su nombre Charly Su nombre Bill Murray Su nombre Charly Su nombre May Lee Todos se miran El primer teléfono que suene Me lo den la mano Se lleva 100 dólares En su casa Llame si la conoce Llame si la conoce Dámelo Ponlo en speaker Ponlo en speaker Ponlo en speaker Tengo que hablar con la persona Hello ¿Quién me habla? Habla Charly Charly Hello ¿Quién me habla? Carlos Carbonera ¿Y tú conoces a Charly? Seguro que sí Esa es mi hermana ¿Esa es tu hermana? ¿Y tú le hacías maldad De cuando chiquito? Sí, seguro que sí Pues sabes qué Gracias a AT&T Gracias a ti Charly se acaba de llevar 100 dólares en efectivo Felicidades, mi amor Besito, mi amor ¿La pasaste bien? Claro Y yo quiero que el público La pase bien Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie El primer La primera persona Que levante su teléfono Con una llamada entrante Se lleva 100 dólares Una llamada entrante Que lo llamen Una llamada entrante Ahí está Ahí está Abu Ponlo en speaker Y en altavoz Bien fácil, mi amor Como lo dice el protocolo Hola Hello Abuela 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 ¿Me oyes? Sí, mi amor ¿Qué me habla? Mira, es Margie Puedo votar cuantas veces quiero ¿Tú eres la abuela de la chica? ¿Ah? ¿Tú eres la abuela? Sí, la abuela Puedo votar cuantas veces quiero Abuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice ella? Pues mira, sabes qué, abuelita Gracias a ti Gracias a AT&T La chica se llevó los 100 billetes Bien, bien, bien Felicidades Felicidades Felicidades, mi amor Nosotros vamos a una pausa Vamos a una pausa La llave ganadora Viene con 2.200 dólares Esto en Puerto Rico gana Se va el carro Muchos premios Me coño ya ¡Gracias!